Matías aprovecha el momento para desquitarse de Jerónimo. La verdad cayó en manos de quien no debía. Sé que tu matrimonio es una farsa y que Jerónimo está muy lejos de ser lo que esperabas. Matías, amo a Jerónimo. Él nunca ha sido sincero contigo. Pues, ¿qué sabes, Matías? A ver, dímelo. Cuando me enamoro, lunes a viernes, solo en telenovelas. Doña Fer no soportará la renuncia de Pancho. ¡Déjate! Doña Fer, viva, por favor. Viva, la necesito que pongan por... ¡250! Sin Pancho ni Doña Fer, la empresa quedará en manos de... ¡Qué gusto me va a dar cuando se vuelva a pasar la empresa, maldito cartulero! ¡Ah, caray! ¿Qué me habrá dicho eso, Irachita? Una familia con suerte, lunes a viernes, solo en telenovelas. Cristina quiere empezar una nueva vida. Vine a decirle que ya acepté casarme con Alonso. ¿Recuerda que Víctor Manuel es el padre de Victoria? Sé que Vivian y Alonso, impedirán que hagan algo en mi contra. Víctor Manuel se siente engañado. Mi padre me dijo que usted había muerto. ¡Pero te engañó, te engañó! ¡Tú eres mi hijo! 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 Lunes a viernes, solo en telenovelas.